La derecha otra ser, ser ayer la derecha Vámonos, que no se venga el paso, no aguantar la caída. Vámonos, que no se venga el paso, no aguantar la caída. Vámonos, que no se venga el paso. Vámonos, que no se venga el paso, no aguantar la caída. Vámonos, que no se venga el paso, no aguantar la caída. Vámonos, que no se venga el paso, no aguantar la caída. Vámonos, que no se venga el paso. Vámonos, que no se venga el paso. Vámonos, que no se venga el paso, no aguantar la caída. Vámonos, que no se venga el paso, no aguantar la caída. Vámonos, que no se venga el paso, no aguantar la caída. Vámonos, que no se venga el paso. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!